Norte, al distrito Somerset. Allí no hay nada más que... Arkham. Volveremos en ricos a Ciudad Gótica con más de Batman Animator, aquí en The One Channel. Y ahora conquistar el mundo es su mayor afán. Pinky y Cerebro lo lograrán. Luego, Pugs Bunny y sus amigos. Y más tarde, Tasmania. Todo esto aquí, en el Canal Warner, la mejor manera de ver la vida. Si te gustan los cartoons y además los clásicos. Si te gustan los conejos, como mascotas. Si te gustan las zanahorias y también las bromas, entonces estás de suerte. Porque podrás disfrutar de Pugs Bunny y sus amigos. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Denti? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dai? Hoy, en el Canal Warner. Leyendas del Señor de la Noche. Leyendas del Señor de la Noche. Enormes, detalladas, temibles. ¿El siniestro espantapájaro será derrotado? Batman Garra Neural lanza un ataque mortal. Y Robin Capaneural despliega su furia. Batman contraataca con el murciélago motorizado. Con las nuevas leyendas del Señor de la Noche. Hasbro, estamos en acción. Ellos se creen los niños de la noche. Este lugar está embrujado. Aterrorizan sin piedad a los seres humanos. Pero todo tiene un límite. Somos cazapantasmas. Y están dispuestos a exterminar a los fantasmas. Y borrarlos de la paz de la tierra. Vea los Extreme Ghostbusters. Sábados y domingos a las 13 horas. Solo aquí, por el Canal Warner. Estamos de vuelta a Ciudad Gótica con más de Batman Animated. Miembros del jurado escucharon la evidencia. Considere su veredicto.